Hola que tal como estáis chicos, este es un tutorial para lo que es la pagina de 3GB asi que no va a estar listado para todos los que quieran jugar Diablo 2 conmigo se lo van a tener que descargar pero para que sea una descarga mucho mas rapida se lo van a tener que descargar por BitTorrent voy a dejar dos enlaces, uno al BitTorrent en español y otro a el en ingles el ingles va a correr muchisimo mas rapido que el español creo yo pero la dificultad es que esta en ingles asi que si no sabes ingles te recomiendo que descargues el español ahora este es un tutorial para enseñarles como se descarga y usa el BitTorrent el BitTorrent es un programa el cual comparte archivos peer to peer osea de computadora a computadora y a veces de servidores tambien es mas rapido que descargar de un servidor en si porque no te limita bueno ahora a lo que iba probablemente el archivo que yo deje va a ser de de Pirate Bay este que es una pagina mas o menos identica a esta este es el archivo en español y este es el archivo en ingles como yo ya tengo descargando el español este voy a probar con el de ingles en primer lugar le damos aqui a donde dice get this torrent nos va a dar una este una advertencia mas o menos similar este porque dice que este hay una aplicacion que se esta ejecutando y tal nos va a aparecer una ventana como esta que donde esta la direccion en esta direccion se van a guardar todos los archivos que nosotros este que nosotros descarguemos yo lo tengo configurado como que cada archivo se guarda en una carpeta pero les va a venir por defecto que todos los archivos se van a ir en esa carpeta ustedes pueden cambiar aqui en mi caso no lo voy a cambiar porque estoy grabando con un programa bien chungo y tengo que 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 el tiempo tengo que hacerlo bueno le dan ok y se va a poner a descargar eso es todo ahora algo que queria aclarar si el torrent esta asi como este es decir que no tiene vida no va a funcionar pero si esta como este que esta a la vida a tope entonces va a funcionar casi perfecto eso es todo este nada probablemente en la descripcion esten todos los pormenores del juego de diablo eeeh nada hasta luego hasta luego Gracias.